Hola, soy Martín, bienvenidos a su canal, Nutrición Dietética y Salud. Y hoy veremos tips de nutrición para tratar dislipidemias. La dieta hipograsa es la primera elección que un nutricionista hace cuando encuentra un paciente con una dislipidemia. Entendamos que la dislipidemia es el incremento de cuerpos grasos o compuestos grasos a nivel de la sangre. Ahora bien, si vamos a hablar de una dieta hipograsa, hay muchos tips que podemos dar. Por ejemplo, es básico decirle a nuestro paciente que si va a consumir algún tipo de producto cárnico, carnes, por ejemplo, de pollo, de pavita, de cuy, deben ser estas sin pellejo, porque en el pellejo está concentrado una gran cantidad de colesterol. Otros productos que tienen también una gran cantidad de colesterol son aquellos que se fabrican con las famosas y archiconocidas grasas trans o grasas procesadas, esas grasas que han sido cambiadas de líquido a sólido, como por ejemplo la manteca, la mantequilla. Y cuando son utilizadas en preparaciones, en preparaciones elevan también los niveles de colesterol. Por tanto, no debemos elegirla en la dieta del paciente con dislipidemia. La fibra y sobre todo la fibra soluble es importante porque este tipo de fibra a nivel gastrointestinal absorbe el agua, transformándose en una especie de gel. Obviamente, este gel hace que a este nivel la absorción y la asimilación de los lípidos, de las grasas, de los alimentos grasos, sea más lenta. A la larga, disminuyendo los niveles de compuestos grasos, colesterol, triglicéridos en sangre. ¿Dónde encontramos este tipo de fibra? Por ejemplo, nos encontramos en semillas, como en semillas como el sésamo, el lino. También lo encontramos en algunos productos, frutas y verduras, como por ejemplo nuestra amiga la palta. Los fármacos más utilizados, sobre todo en el primer nivel de atención, para esta patología que es la dislipidemia, son las estatinas. El fármaco más común es la atrobastatina. No hay problema con la atrobastatina si se consume con alimentos, porque mejora su absorción. Pero para pacientes que utilizan la flubostatina, la flubostatina, si las consumes con alimentos, sí disminuye su absorción hasta un 35%. Otros pacientes también utilizan la alobastatina. En el caso de la alobastatina, hay que tener cuidado si se consumen con alimentos ricos en vitamina C, porque la vitamina C puede prolongar el tiempo de vida de este fármaco en el organismo. Y cuando está mucho tiempo, este fármaco en el organismo puede producir su consumo de manera diaria para tratar este mal, un cierto daño en el aspecto renal. Es muy común que un paciente con dislipidemia, que tiene los vasos sanguíneos con una cantidad de grasa más de lo normal, realice un sobreesfuerzo cardíaco. El corazón tiene que trabajar un poquito más. Su contracción, esa sístole, tiene que ser un poquito más, porque para que pueda pasar la sangre tiene que haber mayor presión. Es por eso que es común que estos pacientes con dislipidemia tengan episodios de hipertensión arterial. Por tanto, para asegurar también cuidado de este músculo, órgano blando, que es el corazón, disminuyamos el consumo de sal, el consumo de sodio. Y en la actualidad, la dieta hipograsa del paciente con dislipidemia es también, en cierta forma, baja de sal, baja de sodio. Una opción para los nutricionistas, que tenemos ese problema, y en una persona que no solamente es dislipidémica, sino también tiene hipertensión, es utilizar sustitutos de sodio, que en los mercados, en las farmacias, ya lo puedes conseguir. Bueno, fue nuestro video sobre tips para las dislipidemias. Espero les haya gustado mucho. Sigan compartiendo nuestra información y nos vemos pronto por este medio. ¡Gracias!